No sabemos si me terminó o no, pero eso me dio a entender y quedó de hablarme, todavía no hablamos. Entonces, ¿a ti te gustaría seguir con él? No lo descarto porque van tres veces que regreso con Adriel, entonces no me gustaría decir no, no voy a regresar o sí voy a regresar. A dos meses de darnos estas declaraciones y luego de rumores de que Adriel Favela había iniciado un romance con Kimberly Dos Ramos, tal parece que Estiva Lisbadiola y el cantante reanudaron su relación. La semana pasada comenzaron los rumores de reconciliación, pues volvieron a seguirse en redes sociales y las fotos juntos que habían sido borradas aparecieron nuevamente en la cuenta de Estiva Lisbadiola, pero al preguntarle por Adriel no sacó la vuelta. Mira, yo ahorita estoy muy tranquila, yo estoy muy feliz, estoy dedicada a 100% a mi música, estoy en mi casa encerrada, de que nomás voy a superar con mi papá o con mi mamá. Yo creo que la mayoría de las personas se dejan llevar por los chismes y yo quiero que me conozcan por Estiva Lisbadiola, no por ex de o novia de, porque la gente que no me conoce no sabe que mi papá canta, que mis padrinos de bautizos son mocedades, sé que mi padrino es Raúl de Blasio y Yolanda Andrade. Simplemente desde que estoy chiquita la música me ha rodeado y decidí ser cantante y dedicarme a la música. Yo solita he dado pie porque he hecho mis relaciones públicas, yo creo que no debemos de juzgar y nadie dijo que un artista no se puede enamorar de otro artista, que no te afecte el que dirán y mucho menos que te afecten los encabezados que antes a mí me afectaban. Y miren nada más cómo reaccionó al preguntarle por la controversia en la que anda metido su otro famoso ex, Cristian Nodal, quien habló de todos los artistas con los que no le gustaría grabar, incluidos Josh Favela, Nathanael Cano y Becky G, y que tampoco le gustaba la música del grupo firme, provocando la reacción de su vocalista Edwin Kass. Quiero aclarar y pedir perdón a todos ustedes, a todos los fans, a otros artistas y a los artistas que se entienden ofendidos. La verdad, la verdad, yo estoy súper ajena como que a los chismes o a las redes sociales de las demás personas o de los medios, pero pues yo creo que cada quien tiene su manera de pensar y que se respeta, esa es mi manera de pensar que yo grabaría con cualquier persona que le guste hacer música y que tenga el talento. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!